No creo que un pueblo que apenas tiene para comer posea armas de destrucción masiva. O sea que se lo han inventado todo para empezar una guerra. Ahora no quiero ver esta guerra en las noticias. Quiero ser yo quien la cuente. Pero no se va a Londres a estudiar. Se va a un lugar donde los muertos se acumulan en las calles. Soy fotoperiodista. Y es para que no se vaya a estudiar. Y es para lo que estudié. ¿Recuerdas? No te pagué una carrera para que fueras a la guerra. Y tampoco para que abandonaras a la familia. Él solo quiere contar la verdad. Contar lo que pasa ahí fuera. No estamos hablando de la verdad. Pues sabemos de la verdad. Hablemos de tu puta verdad, mamá.